Bien, vamos a dar una explicacióncita aquí de lo que significa el modo M. El modo M, como lo dice su nombre, M de movimiento, es el despliegue de los ecos a lo largo de una línea o cursor. El despliegue de los ecos a lo largo de una línea o cursor. Y ese despliegue de los ecos tiene un transcurrir del tiempo, es decir, es el despliegue de los ecos en función del tiempo a lo largo de una línea de cursor. Luego, cuando se activa el modo M, y está en todos los ecógrafos aquí, M en este caso, M, lo primero que aparece en la pantalla es un cursor, M. Entonces, ¿qué vamos a dibujar? Vamos a dibujar el despliegue a lo largo del tiempo de los ecos que ha capturado el ecógrafo solo en esta línea. El ecógrafo captura ecos aquí, 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 y eso conforma el modo B. Cuando uno activa un modo M, hay un cursor. Luego ya el ecógrafo no va a trabajar más para lo que se va a desplegar aquí, con esto ni con esto. Va a trabajar con los ecos capturados a lo largo de esta línea. ¿Por qué los necesita desplegar en el tiempo? Porque son ecos que se generan en una estructura en movimiento. Por eso son el despliegue de los ecos en función del tiempo capturados a lo largo de una línea o cursor. Entonces, uno ahora hunde aquí. Y aquí tiene una sucesión de ecos en función del tiempo. Esa sucesión de ecos en función del tiempo está. Este pedacito es este pedacito. Esta parte, que es el corazón fetal, es esta parte, que es el corazón fetal. Y el resto de los ecos es de aquí hasta acá. Una parte, que es una parte, y otra parte, que es esta parte. Pero, ¿cuáles son los ecos que varían? De la estructura que se mueve, que son los que corresponden al corazón. Este es el corazón, que es este pedacito. Como hay algo que se mueve, aquí está el dibujo de lo que se mueve. Y esto sirve para tener una gráfica de los movimientos en el tiempo. De los movimientos en el tiempo. Entonces, yo puedo hacer medidas donde yo puedo medir, en este instante de tiempo, qué distancia es esta. Y en este instante de tiempo, qué distancia es esta, por ejemplo. Y ahí hay cálculos y cuestiones que ya todos sabemos del manejo del modo M. O puedo contar cuántos cambios hubo en función del tiempo. Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, frecuencia cardíaca fetal. Y voy a decir, un latido y un latido. Latido, 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 en función del tiempo. Eso es el modo M. Movimiento. Desplazamientos en función del tiempo. A lo largo de la captura de ecos que tienen lugar a lo largo de este cursor. Aquí. Todos estos ecos no son ni de aquí ni de aquí. Son los de aquí, vistos así desde acá. Así. Pero como no hay tercera dimensión en la pantalla, es escala de gris. Fíjense que, ¿por qué aquí es negrito? Porque aquí es negrito. Aquí es gris. Aquí es gris. Aquí es gris. Es gris. Blanco. Blanco. Menos gris. Menos gris. Pero esto no tiene variación en el tiempo. Es uniforme. Porque lo que se movió fue este pedacito. Que es este pedacito. Ahora, el modo M tiene una combinación de modos. De forma tal que uno puede hacer... Por ejemplo, un modo M, color. ¿Qué hay que hacer? Poner primero color. Que es el doble color. Y segundo, el modo M. En este equipo, vean que no lo hace. En este equipo, no lo hace. El modo M desactiva el color. En equipo es un poquito más avanzado. Sobre esta imagen se despliega el modo M. Y entonces aparece un modo M, color. M, color. Hay un modo adicional. Que yo no sé si lo mencioné en el video anterior. Lo voy a repasar un momentico. Cuando hablamos de los modos de doble. Los modos de doble. Pulsado o espectral. Color propiamente. Angio Power Doppler. Y Angio o Power Doppler direccional. Si yo pongo aquí Power Doppler. Y tengo esta información en la pantalla. Esto es Angio Power. Porque lo saqué a partir del Power Doppler direccional. Ya dijimos que esto era un modo de amplitud. Aquí el ecuérfono está procesando efectos Doppler. Que son los que miden las velocidades. El ecuérfono está procesando concentración de glóbulos en movimiento. Y está codificando la dirección. De la misma manera que el color. Como lo tienen aquí. También codifica la dirección. Aquí. Además de la concentración de eco. En el Power Direccional. Además de la concentración de eco. Se está de ecos de glóbulos en movimiento. La concentración de glóbulos en movimiento. Se está codificando la dirección. Esas dos cosas. No la rapidez. Color codifica. Velocidades de los glóbulos. Y dirección. Angio Power Direccional codifica. Concentración de los glóbulos en movimiento. Y dirección. Esos son los modos. Pero si yo pongo el modo M. Ya él desactiva el modo color. Este ecógrafo no procesa. Esos dos modos. Este ecógrafo. El modo M color. Da algunas informaciones interesantes adicionales. Si después trabajamos un ecógrafo que tenga modo M color. Pues lo ilustramos en un videito corto. Listo. Lo ilustramos en un videito corto.